La canción que cantaba mucho pepe, solo por el video. Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la verdad entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada beso que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy tu amor, soy la aventura que llegó, para llevarte a continuar por tu camino. Soy lo prohibido, soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás, con la de aquí pronunciarás. Soy ese amor que me ganarás, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la verdad entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada beso que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que me ganarás, con la de aquí pronunciarás. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar por tu camino. Soy lo prohibido, soy lo prohibido, soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás, pueda de aquí pronunciarás. Soy ese amor que me ganarás, para salvar tu dignidad, soy ese amor que me ganarás, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Gracias. 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 Aquí estamos otra vez, una vez más. Esta vez nos faltas a alguien. Alberto Cortés fue un cantante, poeta y músico universal después te digo universal porque aquí no hay ninguno a quien le falta un amigo a mí me faltó, me falta Pepe me faltó otro íntimo amigo que murió hace poco más de un año y esta emoción va por Pepe y por todas aquellas personas a quienes le faltó un amigo gracias aplausos 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 que da un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va que da un pizón encendido que no se puede apagar y con las aguas de un río cuando un amigo se va una estrella se ha perdido aquí en un mismo lugar donde hay un niño dormido cuando un amigo se va cuando un amigo se va se pierden los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino cuando un amigo se va jalopando su destino jalopando su destino empieza el alma a vibrar porque se llena de frío cuando un amigo se va jalopando su destino empieza el alma a vibrar porque se llena de frío cuando un amigo se va se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el tiempo lo ha vencido cuando un amigo se va que da un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo que ya no continuing llena de frío Gracias. Bueno, antes de hacer el otro tema y el último, quería agradecerle a Néstor José León por estar aquí acompañándome y porque él me ha enseñado mucho a cantar como se canta. Un amor suave. Bueno, sombra del número. Gracias. 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 Gracias.